Hola a todos, vuelvo nuevamente con más dibujos mis amigos, si se presentaron los personajes, los 10 más poderosos de Dragon Ball Super para la nueva saga del universo sobreviviente, si, entonces voy a hacer a androide número 17, si, porque de verdad necesito hacerlo para que vean que tal, que tal como me queda a mi, si, el hermano de 18, voy a hacer a 17, vean mis amigos como lo voy a hacer, y feliz navidad a todos. Aquí les voy, una hoja de reuso, aquí, hoja de reuso, nada por acá, nada por allá, para que vean, que también se puede hacer así, aquí de pronto, vamos a ver que tal me sale este número chico 17, el hermano gemelo de 18, me mire una nariz, ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.